Música Ok, bueno, un saludo especial a toda nuestra audiencia que en este momento se encuentra escuchando Estéreo Center 100.3 FM, Señal 94.5 FM y por supuesto nuestro canal en Youtube Serio Plus estamos en este momento en las inmediaciones del Liceo Humboldt haciendo un sondeo sobre este proceso eleccionario de las parlamentarias 2015 y nos encontramos a la afuera en este momento en la cola a la espera de que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al sufragio, nos encontramos con el ciudadano Buenos días, su nombre por favor Buenos días, Luis Seijas Señor Seijas, nos puede dar su opinión acerca de cómo ve el proceso, la cola, desde qué hora está aquí y por supuesto el llamado a toda la colectividad para que venga a ejercer su derecho al voto Sí, bueno, como de costumbre, muy temprano, desde las 6 de la mañana, pero la cola está fluyendo bastante bien Venezuela es un ejemplo de democracia, distintamente de las posiciones políticas que tú asumas debes ejercer tu derecho al voto como una actitud democrática y demostrar que estamos dispuestos a través del voto tomar las decisiones del pueblo, las que mejor convenga y es el pueblo quien decide, quien ejercerá el gobierno en la asamblea nacional y eso debe respetarse es una acción democrática y es lo que estoy viendo aquí un equilibrio de las cosas, mucha armonía entre los que estamos aquí el respeto a la diversidad de criterios que es la base fundamental de un proceso democrático la democracia se resuelve con más democracia, no con limitaciones de cosas el ejercicio democrático debe ser respetado por cada uno de nosotros y eso es lo que estoy viendo aquí, que estamos haciendo y que Dios permita que esto continúe de la mejor manera y una invitación a todo el pueblo de Calabozo a que venga masivamente a expresar su derecho al voto porque es la única manera de que pueda tomar decisiones y mañana estar quejándose por la decisión que tomen otros constitucionalmente tenemos un derecho que debemos ejercer que es la democracia participativa y protagónica entonces los esperamos aquí para que ejerza su derecho al voto Buenos días Señor Sergio, disculpe, ¿cómo ha visto el movimiento? ¿a qué hora llegó la cola? A las 6 de la mañana y bastante fluido, mira, es una hora y ya estoy a punto de entrar cuando llegué estaba más o menos unos 100 metros atrás y ya voy entrando, pues estoy a fuerte coso como se dice en el llano ¡Gracias!